En este cuadro está lo que he soñado El arte, más que ser algo para mostrar, es una medicina que el arte también se convierte en una estrategia pedagógica para mostrarle al mundo que una sonrisa es una medicina que la risa es la mejor medicina que existe para lo que sea que cuando tú estás feliz toda la vida es más fácil Son voluntarios con lo que hacen hacen esto porque aman lo que hacen porque han descubierto que el arte les da una forma más de vida les da una forma más de expresión que pueden servir a partir de lo que aprendemos acá que el teatro no es solo para aprenderlo en un salón o mostrarlo en un escenario sino que también es para servir a la sociedad Ensayamos más o menos cuatro horas a la semana estamos trabajando desde la técnica del clown aprendiendo diferentes técnicas malabares, magia, música y el clown como principal objetivo la fundación doctora clown es quien nos respalda es quien nos programa es quien nos ha dado también toda esta metodología de la terapia de la risa entonces gracias a la fundación es lo que le estamos haciendo y gracias pues al colegio ¿Cómo te llamas? Lara ¿Y tú? Zahir Najasovema Petilo bueno esto es para los que no me conocen y para los que me conocen soy Zahir Najasovema Petilo nosotros hemos aprendido que la risa es vía nosotros hemos ido a hospitales a darles terapia de la risa a los niños que están enfermos Reírse es lo mejor que puede haber en el mundo y para nosotros los payasos pues o sea hacer feliz a los demás es el premio más grande o sea por eso somos voluntarios no estamos recibiendo nada pues las alegrías de todo el mundo ¿Qué has aprendido? Yo aprendí a reír más y ser muy feliz ¿Eres muy feliz haciendo lo que haces? Sí hago soy muy feliz haciendo crown y soy feliz haciendo feliz a los demás que en este cuadrito está lo que he soñado